Música Temporada invernal y varios barrios se encuentran en riesgo como este donde nos encontramos el barrio 11 de noviembre no solamente por las fuertes crecientes que se presentan sino porque el caudal del caño se ha visto afectado por el arrojo de basuras también hay otra situación y es construir muy cerca al caudal del caño así como lo vemos en estas viviendas aledañas Música El sector del barrio Las Vegas es otro punto también considerado álgido y en zona de riesgo por parte de las autoridades Pese a eso las personas siguen arrojando cantidades y cantidades de basura sobre este caño que impiden el libre correr de las aguas Mucho cuidado entonces para esta temporada invernal los diferentes puntos de agua chica que se encuentran en zona de deslizamiento, en zona de inundación y de riesgo Música Música